Cuando el día se pone muy triste y las nubes se esconden en la cara del sol verás que la lluvia a mi no me moja y que te espero con ilusión Y si en la tarde te sientes muy sola y no tienes a nadie con quien conversar verás que aquí hay alguien que te ama y que quiere darte su amor, ya lo ves Hay un lugar donde no hay lluvias, hay un lugar con mucho sol Hay un lugar donde no hay pena es mi corazón Ya sé que no sabes que a ti yo te quiero y que muero de pena si no vienes tú No importa mi vida, me queda el consuelo de esperarte con ilusión Aunque los rayos de sol se hayan ido y la fría lluvia comience a caer verás que a ti, solo a ti yo te quiero, pues siempre yo te esperaré, ya lo ves Hay un lugar donde no hay lluvia, hay un lugar con mucho sol Hay un lugar donde no hay pena es mi corazón Aunque los rayos de sol se hayan ido y la fría lluvia comience a caer Verás que a ti, solo a ti yo te quiero, pues siempre yo te esperaré, ya lo ves Hay un lugar donde no hay lluvia, hay un lugar con mucho sol Hay un lugar donde no hay pena es mi corazón Hay un lugar donde no hay lluvia, hay un lugar con mucho sol Hay un lugar donde no hay pena es mi corazón Hay un lugar donde no hay lluvia, hay un lugar con mucho sol Hay un lugar donde no hay pena es mi corazón